Hola mi querido Pildoriano, ¿engañas a tu cónyuge? ¿Tienes la tentación de hacerlo? ¿O ya caíste en eso? No te preocupes, no te juzgo, quiero darte unos tips que pudieran ayudarte a no caer y si ya caíste, a dejarte de eso ya. Este mensaje va dirigido a todos porque cualquiera de nosotros pudiera caer. Si nos ponemos a profundizar, mi querido amigo Pildoriano, vivimos un mundo que te incita a caer en el adulterio. De hecho, casi que es justificado por muchos y visto como algo normal. ¿O es que acaso no has oído la frase que dice que el que monta cacho es porque algo le falta en casa? Pues, pudiera ser, así como también pudiera ser la propia excusa para hacerlo, ¿no? Yo sé que cada caso es distinto, pero aún así no se justifica y verás por qué. Por ello esta píldora se llama adulterio, déjate de eso, porque es una bomba atómica. Píldoras de fe con la propia Yola Cuando no somos fieles a nuestro cónyuge, cometemos algo que se llama adulterio. El pecado de adulterio se comete cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual. Aunque sea ocasional para que haya adulterio, la persona tiene que estar casada. La sexualidad, mis queridos amigos, para Dios no es mala. Dios la creó para que se disfrutara. Pero en el matrimonio, porque el matrimonio tiene dos fines fundamentales en la sexualidad. Uno es el unitivo, para unir los esposos. Y otro es el procreativo, traer nueva vida. Sin estos dos fines, la relación sexual se reduciría a un mero hecho de placer. Y allí en ese caso, los cónyuges se convierten en unos meros instrumentos de un momento, del placer. Y ojo, el mensaje de esta píldora no excluye a nadie. Todos podemos caer en este pecado, porque somos débiles. Cuando cae una mujer, una buena esposa, una mujer, madre, ojo pelado mujeres, las mujeres generalmente que caen en el adulterio es porque su marido se encuentra tan absorbido por el trabajo que ella siempre anda sola. Por casualidad, se encuentra con un hombre que resulta amable y atento. O a lo mejor, ese día se peleó con el marido en algún momento y se desahoga con ese otro hombre, supuestamente amigo, y el hombre le coquetea. Se deja llevar con la imaginación lo que sería un matrimonio con este segundo hombre, una circunstancia ocasional y un beso furtivo con este segundo hombre y necesidad de repetir este momento. Después viene lo irremediable, el adulterio, una familia deshecha y puede ser hasta la condenación eterna. A veces, caer en el adulterio es un proceso lento, pero seguro. Si no se corta al principio, radicalmente nos fregamos, así que no creas que no te puede pasar. El sentimentalismo suele ser una de las causas por las que una persona buena puede llegar también al adulterio. Un hombre generalmente cae en esta trampa del demonio. Se encuentra con otra que atraviesa una situación difícil. Una excompañera de colegio, de universidad, exnovia, una compañera de trabajo, etc. Su buen corazón le inclina a ayudarla, no viendo ningún problema en ello. Nace el afecto entre los dos. Ella se siente agradecida y comprometida a complacerle en todo. Y ahí vamos. Otra circunstancia puede ser que un hombre busque una profesional para cubrir un deseo reprimido de estar con una mujer joven. La convierte en su amante y termina quedándose fascinado por el sexo con esa persona cuyo único objetivo es vaciarle la cartera. Otras veces puede ser una mujer ingenua que insensiblemente se enreda en un amor prohibido. Aunque ingenua no deja de ser culpable, pues sabe que aquel corazón ya tiene dueño. Así que las solteras, ojo con los casados. Y a veces en ambientes pervertidos, algunos matrimonios practican el intercambio de parejas. Como un juego inofensivo. Pero con esto han preparado una bomba de relujería que antes o después hará saltar, hecho añicos, su matrimonio. Mis queridos amigos, son muchos los casos que nos pueden llevar al adulterio. Unos más inofensivos que otros, pero allí van los más comunes. Yo te hablo de los casos donde el hombre y la mujer realmente no buscaban traicionar a su pareja, pero cayeron finalmente. En un abrir y cerrarle ojos, se cae en el adulterio. Solo tenemos que permitir que las cosas pasen. Sea como sea, mi querido amigo o amiga, quiero que sepas que las consecuencias de este pecado son terribles y muchas veces irreparables. Y por ello, si andas en eso, estás a punto o ya caíste, déjate de eso, pero ya. El adulterio es un pecado grave, porque no solo es el pecado de la lujuria, sino es como una bomba atómica de los pecados. Recordemos que la bomba atómica, la energía liberada no se ve, pero sus efectos se verán en todo lo que tiene a su alrededor la bomba. Recordemos que el casado generalmente no está solo en la vida. Lo que haga repercutirá sobre su familia, amigos y hasta la sociedad. La Biblia nos habla muy fuerte de este pecado. En Proverbios 6, 32 a 33 nos dice que el que comete este pecado no solamente corrompe su alma, sino las consecuencias del adulterio en la familia son devastadoras e irreparables. Cuando una persona comete adulterio, está pecando contra Dios, contra su cónyuge, contra sus hijos, está pecando contra su familia y también está pecando contra la sociedad misma. Así que, mis queridos amigos, en esta primera parte quiero que entiendas que si andas en eso es mejor evitarlo porque te destruirá la vida y puede que te arrepientas y te perdone Dios y hasta afortunado o afortunada que te perdone tu cónyuge. Pero aún así, el daño que hiciste no se repara así nada más. No es fácil vivir como Dios quiere. Hasta la pareja más perfecta y más cristiana puede caer en adulterio. Y por ello te invito a la segunda parte de esta píldora donde te voy a explicar cuáles son los consejos que dan personas que han caído en esta tentación para evitar caer o para pararlo ya. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Píldoras de fe con la propia Yola Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.